¡Hola, hola! Amigas, amigos, ¿cómo están? Es nuevamente Uncomic 2 y el día de hoy, video especial también, así como todos los videos de Uncomic 2. Pero hoy estamos de cumpleaños. Sí, los siguientes personajes están de cumpleaños, como pudieron ver en el título del video. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarlos de una vez. Y tenemos aquí a Mickey Mouse y tenemos acá a Minnie Mouse. Como pueden ver acá, que ambos están de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Mickey y Minnie! Sí, señor, como lo están escuchando. El 18 de noviembre de 1928, por primera vez, Mickey Mouse. Aquí, como lo podemos ver, apareció por primera vez en un corto, ¿ok? Y bueno, desde ahí entonces, bueno, ha sido leyenda. Y bueno, por supuesto, también se agrega a su querida novia, que es Minnie. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver estas dos bonitas versiones a continuación. Y bueno, Disney fans, Mickey fans, aquí empezamos. Ok, Mickey fans, aquí empezamos. Vamos a empezar aquí por Mickey, por esta hermosa figura de Mickey. Como podemos ver acá, esta la compré en el puesto de Darwin, que le mando un gran saludo. ¿Ok? Como siempre, siempre el que tiene juguetes muy bonitos. Y bueno, aquí tenemos a Mickey, que esto lo compré como hace aproximadamente dos meses. Especial para esta semana de... pensando en esta semana de cumpleaños, ¿ok? Y de Mickey Mouse. Entonces, bueno, como lo podemos ver, es como un Mickey aviador, ¿ok? Y he estado tratando de investigar por internet a qué película habrá pertenecido, etcétera, o a qué línea es. Se ve que es simplemente un juguete de Disney, porque dice Disney China, dice acá. Y tiene aquí como dos orificios acá, como me imagino que traía como una base, algo así. Lo compré tal cual, como lo están viendo. Pero bueno, está muy bonito. Sí, tiene el uniforme así como de aviador. Y bueno, saludando. Me encanta esa mirada así como mirando el cielo, como dando, gracias a Dios. De verdad, muy bonito. Así como elevando la mano al cielo. ¿Ok? Este... de verdad que muy lindo, de verdad, la mirada, todo. De verdad que está más que genial. No tiene ningún tipo de articulación. ¿Ok? Este... miren cómo se ve el color. Acá en las orejas y acá en los lentes se ve prácticamente intacto. Aquí en la naricita, sí, un poquito. Pero del resto está perfecto. De verdad que me gusta bastante. De verdad que se ve este... icónico. ¿Ok? Este... la figura de... de Mickey. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer el unboxing. Porque este video es el unboxing con Minnie Mouse. Aquí vamos. Ok. Listo. Ya la liberé. Este... vamos a ver aquí en lo que es la bolsita. Este... este... bonito carrito es de la edición de... de los 50 años de... de Disneylandia. ¿Ok? Aquí como dice este... Minnie Mouse con atracción de dinosaurio. Como podemos ver acá. Esta... esta edición fue del 2022. ¿Ok? Una... ¿Cómo que se llama? Una Wave o una línea de... bastante interesante de los 50 años de los parques Disney. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver aquí esta belleza aquí de Minnie Mouse manejando este carrito acá. ¿Ok? Este... como pueden ver... Este... eso es una Wave bien interesante de estos carritos. Y bueno, tuve la oportunidad de haber puesto de Darwin totalmente nueva. De hecho, esta Wave no llegó aquí a Venezuela. ¿Ok? Y bueno, de verdad que es un privilegio tenerla. Entonces, miren lo... lo hermoso que es. Aquí viene acá el dinosaurio. Aquí atrás. ¿Ok? Bastante acá sencillo. El color del... del... del carro. Así. ¿Ok? Sin... sin ningún... casi... casi no tiene colores. Pero me gusta. Me gusta bastante. Y bueno, la expresión aquí de... 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 de Minnie. La mini clásica. Que es lo que más me gusta. ¿Ok? Está así como sonriendo, manejando. Bueno, aquí tiene aquí su... su florecita. Su... su adorno aquí en... en su cabeza aquí. Pero... me gusta porque es... la... la... la mini clásica. ¿Ok? Aquí abajo dice dinosaurios. Hecho para McDonald's 2022. Hecho en China. De verdad que bastante sencillo. Bueno, y aquí se coloca con otro... de los carritos de... de la Wave. De verdad que... bellísima. De verdad. Me gusta bastante. La... la simpleza que tiene. ¿Ok? Y bueno, vamos a ponerlos aquí. Aquí a Minnie. Que vino a buscar aquí... a... a Mickey. Como pueden ver acá. Para que vayan a celebrar su cumpleaños. De verdad que sí. Este... me encantan... como se ven ambos. De verdad que sí. Este... más que geniales. Más que bonitos. ¿Ok? Las figuras... más básicas. ¿Ok? Que podemos ver... de... de Mickey y de Minnie. Pero de verdad que... hermosas. De verdad que sí. Volviendo al caso del Mickey aviador. De verdad. En cuanto a la mirada. Mirando el cielo. Así hacia arriba el cielo. De verdad que está demasiado bonito. La pose que tiene. De verdad que está hermosa. Mírenlo así bien. Bellísimo. De verdad que sí. Digno para la colección. Bueno, todo es coleccionable. Pero de verdad que está lindísimo. De verdad que sí. Y bueno, vemos a la Minnie. Aquí del parque Disney. Ah! Había obviado este detalle. Aquí tiene el logo aquí de... de Mickey. Ok, acá con las orejitas. Acá eso. Y de verdad que bueno. Demasiado lindo de verdad el carrito así. Bastante sencillo. Me gusta mucho. Y bueno, como les estaba indicando. Que es la... la Minnie clásica. De verdad que sí. Entonces... Ahora a ustedes les toca indicarme. Que les parece ambos juguetes. Porque de verdad que están bonitos. Están clásicos. Están épicos. De verdad. Dignos de su cumpleaños. De verdad que sí. Tremendo cumpleaños para Mickey y Minnie. Y bien, amigas, amigos. Este fue el video de hoy. Espero que les haya encantado. Como a mí me encantó. De verdad que... Que he fascinado con ambas figuras. Con ambos juguetes. De verdad que sí. Este... La simpleza que tienen. Ok. Pero de verdad que representa bastante a lo que es... Mickey Mouse y Minnie. En este caso a Disney. De verdad que sí. Me encantaron. De verdad que están más que espectaculares. Entonces... Si te gusta Disney. Si te gusta Mickey Mouse. Si te gusta la cajita feliz. Los juguetes básicos. Este es tu canal. Aquí tranquilamente suscríbete. Compártelo. Coméntame también. Y bueno. Gracias a los suscriptores también. Que siempre me han acompañado al principio del canal. Siempre un gran saludo para ellos. Y de verdad que sí. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y bueno amigos. Feliz cumpleaños Mickey y Minnie. Chao amigos. Así que comienza el saludo de la presa. Saludo de la presa. Saludo de la presa. Albozo de la presa. Saludo de la presa. A veces saludo de la presa. Solamente necesitan las ciudades y ponemos tratados. Pero en el sistema de la presa.